Tanto Delgado como Esparza fueron fundadores de la agrupación, que tiene más de cuatro décadas de trayectoria en los escenarios, sin embargo, Ramiro tecladista y acordeonista aseguró que el cantante no le dio el trato adecuado, sobre todo después de enterarse de que padece depresión arterial. Según Delgado, lo suyo con Esparza fue un problema de alta traición, la gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo que pasara por mi parte del dinero y se acabó. El fin de semana Esparza fue cuestionado sobre el asunto antes de una presentación en Monterrey, pero se limitó a decir que no existe ninguna demanda por parte de Delgado. También el fin de semana la agrupación decidió romper el silencio y emitió un comunicado en el que expresó que a Ramiro Delgado siempre se le ha invitado a las presentaciones de Bronco y es su decisión si acude o no. Se aseguró además que durante años se ha buscado satisfacer las necesidades de Ramiro para mantener un ambiente positivo en la agrupación. Los representantes están tratando de entender las más recientes inquietudes de Ramiro, las cuales aún no han sido manifestadas. A la fecha se ha entregado toda la información financiera solicitada por los representantes de Ramiro, se lee en el documento. En el texto se aseguró que desde hace unos meses, Ramiro no se ha presentado a los conciertos de Bronco. Hacia el final del comunicado, en el que se recordó que el próximo 6 de junio Bronco se presentará en el Auditorio Nacional de la Capital Mexicana, Lupe Esparza envió un mensaje a su compadre, Lex Blocades. ¿Guay?